Se cerró el comicio y estamos trabajando en vivo con Nicolás Munafo y con Sofía Barruti. ¿Con quién vamos primero? A ver quién tenemos, ahí está. Bueno, Sofí, con Nico. Nico, ¿cómo viene ahí el búnker de Juntos por el Cambio? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen? Y si ya hay alguna boca de uno, una definición un poco más concreta. A ver, me parece que no... Estamos escuchando. Tenemos un problemita con el audio, vamos con Sofía. A ver, Sofía, a ver, el primero que habla, Sofía, ¿nos escuchás? Ahí me están escuchando, no sé si me escuchan. Ahí está, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. No, Noblesa obliga a que eras una aclaración, eras casi 70%, no 80%. Bien. Que a mí también, yo me quedé resonando cuando me quedé con la participación. Igual sí, siendo alto, ¿eh? No, 70%, 65% me dijeron. Pero no en Comodoro Rivadavia. Lo que me están diciendo acá, desde Comodoro Rivadavia, es que la participación es del 60% casi. O sea, ahí ya cambian los números porque imaginemos que el candidato a gobernador por la provincia es intendente de Comodoro Rivadavia. Y si efectivamente la participación bajó, entendemos, y por lo que nos dice la gente de Luque también, que tiene que ver con la situación de ayer que mostrábamos también acá en La Voz de la Calle, en los resultados también esto podría plasmarse a través de, bueno, la abstención o la gente que no fue a votar por las condiciones climáticas que sufrió ayer. Eso es lo que sabemos a un... Esto es bastante relativo. Sí, sí, Néstor. Digo, vamos a tratar de contrastarlo y vamos juntos a pensar esta situación. Córdoba también tuvo un bajo porcentaje de votantes. Y eso favoreció, terminó favoreciendo al oficialismo. O sea, digo, no necesariamente el voto, la poca participación de votantes necesariamente termine al contrario. Dicen que cuando menos gente va a votar es más fácil o más chances tienen los oficialismos de ganar. Sí, permítime dudarlo, y no por contradecirte, Néstor, pero quizás en este caso en particular, como la persona que aspira a gobernador, que es donde estamos nosotros en el frente, arriba Chubut, es el intendente, quizás acá es donde obtendría mayor caudal de votos. Me quiero quedar con la pregunta que hacía Abusa al principio, que se lo preguntaba Nico, pero también me lo podría haber preguntado a mí, que tiene que ver con la boca de urna. Nosotros queremos ser cautelosos con esto porque las informaciones que nos llegan no son oficiales. Y como digo, lo de extraoficial, lo del 80%, que finalmente terminó siendo casi un 70%, un 66%, y en Comodoro Rivadavia un 60% de participación ciudadana, no queremos aventurarnos a dar bocas de urna que todavía no están ni siquiera publicados los primeros resultados. Pero sí, Augusto, te quiero decir que acá hay mucha cautela. Digamos, la gente y los voceros que se nos acercaban y nos brindaban información, por ahora no nos están hablando por una cuestión también de prudencia. No hay música en este momento, y el escenario central es, yo estoy arriba, digamos en el piso de arriba, y en el piso de abajo, yo me corro un poquito para que el corren les pueda mostrar bien, ahí va a estar el escenario principal, en donde entendemos que va a estar hablando tanto el candidato a gobernador como el candidato a intendente. Así está, vacío por el momento, entendemos que dentro de poco se va a llenar, pero en un clima, sí, prudencia, prudencia, cautela, esos son los sinónimos que podríamos utilizar para describir lo que está pasando en este momento con respecto a la elección. Bueno, vamos a ir al otro escenario, doctor. ¿Cómo no? Sí, ahí está Nicolás Munafó, que está en Trelew, y lo vamos a ver y a escuchar. Nico, a ver ahora, dale. Gracias, Néstor Agus. Bueno, aquí como decíamos, quieren ser cautos en este caso en el búnker, aunque, bueno, manejan en este caso buenos números, ¿no? Tanto aquí en esta localidad, aquí en Trelew, como en Rawson y en otras localidades de la provincia, en lo que tiene que ver con Comodoro Rivadavia, también manejan buenos números, así que, bueno, quieren esperar, de todos modos, a que esto vaya transcurriendo, pero tienen buenas expectativas, insistiendo siempre en la cautela que están manejando, no quieren repetir lo que ha sucedido en Córdoba, lo mismo ustedes hoy cuando hablaban allí con el tema de las encuestas, si bien aquí la mayoría andaba por encima a Torres, con cada uno de los voceros que he hablado, con las fuentes cercanas al senador, no querían tomarlas como referencia, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros escenarios con las encuestas que, en muchos casos, dejan de ser confiables. Por eso quieren esperar un poco más, ver los números oficiales, tener más contacto, en este caso, con los números que lleguen de Comodoro Rivadavia, que obviamente es el lugar electoral con mayor cantidad de votantes, y por eso quieren esperar. A esta hora, por ejemplo, ya ha aterrizado Patricia Bullrich, ya está entre Leo, ya ha aterrizado Horacio Rodríguez Larreta, también aquí en esta localidad, y Ignacio Torres, el candidato, está en la escuela donde votó hoy, también allí fiscalizando y controlando los votos a usted. Qué interesante esto que estás diciendo, y aprovecho para agradecerle a los dos, porque nos vamos a meter en el análisis de algo que está pasando. ¿Por qué digo que es interesante? Porque Nico nos está dando un panorama de que está llegando Patricia Bullrich, que está llegando Horacio Rodríguez Larreta, y atención, porque lo que está corriendo...